Cargadito, cargadito. Es por gusto con él. Yo lo retiro, bloqueo puesto y por gusto con él. Está cargado, caballero. Cargadito, cargadito. Con gusto, Matiel. Un par de sonillos. Un buen monda ida. Se va, cojones. No, ni pinga. Ni va a retiro arriba, ni va a retiro abajo. No, ni pinga. No, ni pinga. Si, si. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Era el cubo. Miren, vamos a montarlo, como ves que es el camino que viene Está bueno Un poquito, si tú ves que no caminas no lo ves Tira el cable, tira el cable No, ya no camina más, ya no camina Tiene un bulto detrás del fango que ya no camina Mira, mira Matiel, que lo saques para afuera Matiel, que lo saques para afuera, Isi Ya Ahora sí, pojones